Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. El rol de la nanotecnología en la lucha frente a COVID-19. Los teóricos coinciden en que los primeros pasos en materia de nanotecnología tuvieron su génesis en la histórica conferencia impartida en la Universidad Tecnológica de California por el prestigioso físico Richard Freyman, premio Nobel de Física en 1965, titulada There is Planting of the Rune of the Bottle. Hay mucho espacio al fondo, donde planteó la necesidad de experimentar en el inexplorado mundo que existía a escala molecular, atómica y subatómica. Pero no fue hasta que Norio Taniguchi comenzó a difundir el término en el año 1974, y definió a la nanotecnología como el procesamiento de la separación, consolidación y deformación de materiales por un átomo o una molécula. Según la Royal Society, en el 2004 la definió como, nanociencia es el estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a escala nanométrica. Es el diseño, caracterización y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades de la materia a esta nanoescala. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades desde el refriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Este virus circula entre humanos y animales. El virus de SARS-CoV-2 se ha descrito como un coronavirus que evolucionó y desarrolló la capacidad de transmitirse de animales a humanos propagándose entre las personas. Como este virus es genéticamente distinto de otros coronavirus, se considera un nuevo virus. Desde diciembre del 2019, el brote de la enfermedad del coronavirus se extendió desde Wuhan en China al mundo. A la fecha, octubre del año 2021, según lo reportado por Johns Hopkins University, un total de 245.213.000 personas aproximadamente se reportan contagiadas y cerca de 5 millones de defunciones a nivel mundial. Tan solo en México, a la fecha, se reporta un total de 3.793.783 casos y un total de 287.274 muertos. Un artículo publicado por el portal Biorgzi ha revelado la verdadera cara del coronavirus, tomando una instantánea del virus criogenizado con un microscopio electrónico, con el cual examinaron toda la arquitectura viral del SARS-CoV-2. Esta técnica consiste en observar el virus en este caso bajo temperaturas de preservación criogénica. Debido a la alta expansión del virus SARS-CoV-2, la nanotecnología potencializó su uso con el objetivo de combatir el virus desde la elaboración de nuevos materiales y elementos de bioseguridad, como equipos de protección personal, guantes, mascarillas, cubrebocas, mejorados con nanopartículas o nanofibras mismos que se convirtieron en utensilios esenciales y que han formado parte de nuestro uso común y cotidiano para protección externa y poder limitar el número de personas expuestas a riesgos potenciales. Muchos de los artículos han sido de gran uso para protección y seguridad del personal sanitario frente a los enfermos o pacientes activos. Y como esto, sugirió el incremento de la demanda de nuevos materiales que hacen frente a la pandemia actual. En este sentido, la nanotecnología permitió la generación de vacunas basadas en moléculas que permiten transportar información genética que enriquece la capacidad de respuesta del sistema inmunológico del cuerpo humano. Dentro de la categoría de nanomateriales para la construcción de cubrebocas, se centró en sistemas de filtración de aire mismos que contienen filtros de partículas de alta eficiencia, ya que juegan un papel fundamental en la captura de bacterias, esporas de moho y virus para prevenir la contaminación del aire en los hospitales. Algunos activados por luz ultravioleta sobre la base de absorbentes nanoestructurados, logrando así filtrar la mayoría de las infecciones transmitidas por el aire hasta 3 nanómetros. Para combatir los contagios, se han incorporado purificadores de aire fotocatalizados molecularmente, donde su función se basa en una reacción química entre las nanopartículas y los contaminantes bajo la presencia de la luz ultravioleta. Un equipo de investigación en Corea del Sur, con la supervisión del profesor It Do Kim de la empresa SatKaits, anunció el desarrollo de un nanofiltro que mantiene una excelente eficiencia de filtrado incluso después de haber sido lavado por más de 20 veces mediante el desarrollo de tecnología patentada que alinea las nanofibras con un diámetro de 100 a 500 nanómetros en direcciones ortogonales o unidireccionales. Actualmente puede producir 1.500 filtros de nanofibra por día. Se demostró que este diseño de nanofibras es resistente al agua con más del 94% de eficiencia de filtrado en las 20 pruebas bactericidas repetidas con etanol. Esta mascarilla reutilizable es nanofiltrada y podría ayudar a aliviar los desafíos derivados de la escasez de suministros de máscaras faciales. Para la fabricación de instrumental, la nanotecnología extendió sus terrenos en jabones, desinfectantes, champús y detergentes, compuestos de nanomateriales antivirales y antibacterianos que pueden usarse como protección interna para combatir esta pandemia. La alta demanda en exceso de productos nanoactivados o nanoreforzados como delantares, trapeadoras y ropa protectora desencadenó una carrera entre los centros de salud. Incluso el grafeno, nanodiamante, nanofibras de polímeros y nanopartículas como plata, dióxido de titanio y óxido de cobre se incorporaron en estas categorías de productos para contribuir a estos prominentes artículos. Hay empresas como TheSync que lanzaron un producto especialmente desarrollado para escanear y desinfectar el COVID llamado Prelinx Portal, basado en la tecnología utilizada en laboratorios y salas de cuarentena. Al ingresar al portal, una exposición de alta potencia de un vapor desinfectante de nanopolímeros cubre a la persona que pasa por el portal. Este desinfectante de vapor incoloro utiliza un potente agente viricida que inactiva todos los virus lipofílicos e hidrofílicos en la superficie de una persona. Las células virales comienzan a morir de inmediato y en 20 minutos estarán todas muertas. México, como muchas otras naciones del mundo, están lidiando con un número creciente de casos de coronavirus y la implementación de la nanotecnología en la generación de kits de detección o generación de vacunas con nanomateriales se desbordó para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, la Universidad de Noruega de Ciencias y Tecnología ocupó la nanotecnología para la generación de la prueba de detección basada en nanopartículas magnéticas de hierro recubiertas de sílice. Curana y colaboradores describieron la búsqueda rápida de una vacuna para COVID-19 y las ventajas de un portador de vacuna basada en nanopartículas. Pfizer y Moderna fueron las primeras vacunas de nanopartículas lipídicas basadas en ARN mensajero, aprobadas para su uso de emergencia por la FDA. Los autores destacan el papel que juegan las nanopartículas en este resultado exitoso. Las vacunas de ARN no son infecciosas, no requieren la penetración del núcleo y se pueden producir rápidamente en comparación con las vacunas basadas en virus inactivos o vivos. Algunas compañías de biotecnología están luchando para aprovechar la nanotecnología ayudado por nanoportadores y nanoliposomas en el desarrollo de una vacuna candidata para el nuevo coronavirus que se basa en varios enfoques, todos los cuales se están probando en ensayos clínicos. La nanotecnología ha sido fundamental en la generación de vacunas contra el COVID-19, siendo eficaz y segura en tiempo récord. Esta ha demostrado una aplicación impactante a escala global, creando conciencia sobre los beneficios potenciales y emergentes frente a esta contingencia mundial.